A muy poco de la celebración del Día Mundial del Teatro, la Secretaría Municipal de Culturas y Turismo en La Paz organizó un conversatorio sobre las contribuciones a la historiografía del teatro paseño, dramaturgia. La Asociación Boliviana de Actores está organizando este conversatorio, digamos una segunda parte, ya el año pasado hicimos aportes a la historiografía del teatro paseño especialmente y en este caso de dramaturgia, vamos a hablar de diferentes expositores y diferentes temas por supuesto, que tienen que ver con la historia de la dramaturgia aquí en la Ciudad de La Paz especialmente. Estamos empezando en realidad los festejos del Día Mundial del Teatro con este conversatorio. Hoy, mañana, tenemos martes 26, tenemos una presentación que es la continuación de este conversatorio, también que tiene que ver con dramaturgia en el Teatro de Cámara y el Día 27, Día Mundial del Teatro, estamos en el Teatro Municipal, varios elencos ofreciéndoles fragmentos de diferentes obras en el escenario del Municipal. Bueno, el teatro se ha visto muy desvalorizado, obviamente, por el cine, en realidad, desde que ha surgido el cine, el teatro es como su hermano pequeño. La gente va más al cine porque es una industria y al teatro viene poca gente. En Bolivia, porque en otros países, como en Argentina, por ejemplo, el teatro es una tradición, entonces la gente va. Bueno, el teatro no es lo mismo que el cine, justamente porque en el teatro vemos el acto vivo, en realidad, ¿no? Y cómo esa performatividad nos permite a nosotros sentir justamente el pulso del actor, lo que se está generando en vivo, el acto efímero que nunca más se va a volver a repetir.